A ti Rey de Reyes y Señor de Señores Tú cambiaste, mi lamento en danza Tú cambiaste, en gozo mi dolor Tu mano me rescató, a lo alto me llevó Tu canto llena mi sed, mi valle el abajo Tú cambiaste, mi lamento en danza Tú cambiaste, en gozo mi dolor Tú cambiaste, mi lamento en danza Tú cambiaste, en gozo mi dolor Gracias Padre, Aleluya Así es como vence Dios en mí 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 Tú cambiaste, mi lamento en danza Tú cambiaste, en gozo mi dolor Tú cambiaste, mi lamento en danza Tú cambiaste, en gozo mi dolor Tú cambiaste, mi lamento en danza Tú cambiaste, mi lamento en danza Tú cambiaste, en gozo mi dolor Tú cambiaste, en gozo mi dolor Gracias Señor, porque me has cambiado mi lamento en danza